La muerte nos asusta porque le tememos a lo desconocido. El profesor de medicina James Hallenbeck de la Universidad de Stanford asegura que poco antes de morir, una persona pierde sus ilusiones y deseos. La esperanza, las metas, los sueños realizados, los objetivos que no se cumplieron y las más grandes motivaciones se desvanecen por completo. Olvidarás todos aquellos recuerdos que te hacían reír, las cosas que te hicieron llorar, justo antes de dar el último aliento. Los sentidos desaparecerán uno por uno. La capacidad de hablar se terminará. No más palabras para aquellos a quienes amaste. Después se irá la visión, tus ojos perderán su brillo, se habrán apagado en segundos del final. El oído, el sonido a tu alrededor se irá desvaneciendo y por último, el tacto. Ya no podrás sentir ese último beso. Desde ese momento comenzará el proceso de descomposición. El principio del fin de un cuerpo, una vida, de un ser amado. Y es aquí cuando la realidad hace su aparición. Segundos después de la muerte. A 10 segundos de haber muerto, el cerebro sigue activo, pero pierdes la conciencia. Las neuronas comenzarán a morir y los sentidos se van apagando uno por uno. Aún estando muerto, escucharás y verás por última vez, ya que tu cerebro seguirá funcionando por al menos 4 minutos más. Ya no tendrás control sobre tu cuerpo. Tus órganos dejarán de funcionar poco a poco. La temperatura de tu cuerpo bajará hasta ponerse helado. Y la orina y el excremento saldrán sin que puedas evitarlo. 4 minutos. Tu cerebro sufrirá daños irreparables. En solo 4 minutos quedará inservible por la falta de oxígeno. Por fuera, tu cuerpo se verá normal, pero por dentro, la gravedad hará que la sangre se empiece a juntar en tu espalda, en los brazos y en las piernas. Tu temperatura será más alta y comenzará a bajar lentamente. 30 minutos. Tu piel se pondrá morada. Tus labios y uñas se verán pálidos. Ya no tendrás el tono de piel que te gustaba lucir. La sangre estancada en las partes bajas del cuerpo formarán una espeluznante mancha rojiza y amoratada llamada libidez. Las manos y los pies se vuelven azules, pues ya no hay sangre tibia circulando. Justo en ese momento, los ojos comienzan a hundirse dentro del cráneo. 4 horas. Tus músculos se empiezan a endurecer. Los brazos y piernas estarán tan tiesos que para los paramédicos será difícil moverte. Sin embargo, tu pecho seguirá caliente. Tendrá una temperatura de 33 grados que bajará conforme pasa el tiempo y los ácidos de tu estómago que ayudaban a la digestión empezarán a deshacer los órganos que están a su alrededor. 12 horas. Algunas partes de tu cuerpo se seguirán moviendo. Los brazos podrían levantarse de repente, dando la ilusión de que sigues con vida. Pero no. En realidad son los músculos que se tensan sin control. Tus brazos se mueven, pero tú ya has partido. En las morgues ha habido casos en los que los cadáveres se sientan y se quedan así, aterrorizando a los trabajadores. Imagina lo terrorífico que sería trabajar en una morgue. 24 horas. Tu cuerpo despide un olor horrible a carne podrida. Tan fuerte que se alcanza a oler a 100 metros de distancia. Tu cabeza y cuello cambiarán a un color verde azulado que a partir de este momento comenzará a extenderse por todo tu cuerpo. Tu cara se hará completamente irreconocible, por lo que ya no te verás igual que en tus fotos. Esa es la razón por la que los policías usan la dentadura o ADN para identificar a las víctimas de los asesinatos. 72 horas. Los gases provocados por la descomposición comenzarán a acumularse debajo de la piel, creando horribles ampollas. El pecho y el vientre se inflarán de forma asquerosa. Y enseguida, los fluidos dentro de tu cuerpo saldrán por tu nariz, ojos y oídos. Después de este tiempo, serás comida putrefacta para gusanos. Tres semanas. Después de semanas, los gusanos y las bacterias habrán consumido casi el 60% de tu cuerpo ya no habrán músculos ni órganos dentro de ti. Después de años en este mundo, les tomará a los insectos alrededor de 50 días para acabar con todo rastro de carne. Tu piel estará seca y pegada a los huesos. Lo único que habrá será cabello, uñas, dientes y el intenso olor que despiden tus restos podridos. Un año. Los dueños de los cementerios aseguran que el cuerpo se termina de descomponer en este tiempo. Dentro de tu ataúd ya no habrá carne que cubra tus huesos. Solo quedará la ropa que usaste por última vez. El olor a muerte. Una lápida con tu nombre. Y un lugar donde tus familiares puedan derramar sus lágrimas y recordar historias sobre ti. Sin embargo, tus huesos pueden durar más de lo que imaginas. Arqueólogos sudafricanos encontraron un esqueleto completo que podría ser el fósil humano más antiguo encontrado hasta la fecha. Tiene 4.5 millones de años. En un futuro lejano, si tienes suerte, podrían ser tus huesos los que se exhiban en un museo. Yo soy Tavo Betancourt.